Empezando la carrera en la primera largada llegó la dificultad para algunos pilotos como Daniel Ricciardo y Valtteri Bottas quienes tuvieron un impacto al frente de la parrilla el cual los mandó hasta el final y otro accidente entre Esteban Ocon, Yuki Tsunoda y Mick Schumacher mismo que dejó fuera al piloto japonés de Alfa Tauri y al alemán de Haas Mientras todo esto ocurría, Checo Pérez recurría a una maniobra inteligente en la que optó por salirse de la pista para evitar contacto con otros pilotos y su compañero Max Verstappen de manera impecable tomaba el liderato de la carrera En este momento Checo pudo haber regresado a la pista en primer lugar ya que había cortado buen tramo pero sabía que de ser así lo penalizarían así que regresó en el tercer lugar justo detrás de Hamilton donde estaba el hueco para poder incorporarse e inmediatamente se bajó la bandera amarilla para dar entrada al primer y único safety car de esta carrera en donde aprovecharon los pilotos para acomodarse y otros como Daniel Ricciardo para cambiar el cono de su coche que quedó destruido y otros compuestos En la quinta vuelta salió el safety car y volvimos a la acción donde rápidamente Verstappen consiguió ganar ventaja aunque Hamilton se lograba acercar tenía otra preocupación que era Pérez aguantando el ritmo para hacer una buena estrategia con una sola parada en boxes En este momento fue cuando nos dimos cuenta de que se volvía realidad la maldición de la pole position en el autódromo hermano Rodríguez ya que las estadísticas y datos de los grandes premios disputados en este trazado marcan que ningún piloto que clasifica como poleman logra terminar la carrera en zona de puntos ya que Bottas quedó detrás de Ricciardo casi toda la carrera y estuvo luchando contra él y cuando parecía que tendría alguna ventaja hace su parada en pits que es retardada bastante porque los mecánicos no podían retirar el leumático delantero izquierdo entonces las cosas no estaban a favor del piloto finlandés de Mercedes mientras todo esto sucedía la ventaja de Verstappen se hacía cada vez más grande misma que le permitió tener una parada regular en boxes justo después de la que había hecho Hamilton que cambiaba momentáneamente la situación ya que Checo Pérez se convertía en el primer piloto mexicano en liderar una carrera en su país y Verstappen quedaba en segundo mientras obligaban a Hamilton a presionar Red Bull marcaba como estrategia hacer que Checo aumentara la diferencia de tiempo entre él y Hamilton para poder hacer una parada y Checo consiguiera regresar a la pista con la segunda posición en lugar de la tercera lo que llamamos un undercut pero se dieron cuenta de lo complicado que sería así que más tarde hizo una buena parada y regresó al circuito justo detrás de Hamilton ocupando nuevamente el tercer sitio y los líderes de esta carrera se alejaban cada vez más del grupo ya que Pierre Gasly se posicionaba en el cuarto puesto pero a 25 segundos detrás del piloto mexicano de empezar con compuestos medios los líderes optaron por hacer el cambio a duros para poder terminar la carrera con este mismo juego pienso que la estrategia de Red Bull era orillar a Hamilton a desgastar de más sus neumáticos entre la batalla con Pérez y los pilotos rezagados para que hiciera una segunda parada pero el británico supo administrarse para mantener su segundo juego de neumáticos hasta el final de la carrera pasaban las vueltas y Checo cada vez reducía más su diferencia de tiempo contra el de Hamilton todavía no se podía acercar lo suficiente para activar el DRS pero estaba tumbándole un segundo por vuelta lo que parecía que adelantaría seguramente en las últimas cinco vueltas fue cuando Checo consiguió acercarse a mucho menos de medio segundo de él pero Hamilton estaba sacando todo el potencial de su W12 para no perder ese segundo lugar que lo alejaría del campeonato de pilotos y pondría a Red Bull arriba en el de constructores Hamilton durante toda la carrera informaba a su equipo de ingenieros lo difícil que era mantener el ritmo y competir contra los RB16B ya que eran bastante rápidos pienso que esta estrategia fue ideal porque Hamilton en lugar de acelerar para adelantar a Verstappen y conseguir la victoria se enfocó en no perder el segundo lugar contra Checo finalmente terminó la carrera y Checo Pérez se metió a la historia del automovilismo mexicano siendo el primer piloto local en llegar al podio en un gran premio de México y a su vez por liderar vueltas el podio se conformó por Max Verstappen en primer lugar Luis Hamilton en segundo y Checo Pérez con el tercero Pierre Gasly se quedó en el cuarto lugar y Charles Leclerc en quinto Carlos Sainz en el sexto y los excampeones mundiales ocuparon los siguientes puestos Sebastian Vettel en el séptimo Kimi Raikkonen en el octavo y Fernando Alonso en el noveno Lando Norris fue el encargado de cerrar este top con el décimo puesto Checo Pérez fue elegido por el público como el piloto del día y sin duda alguna, a mi parecer, tuvo un magnífico rendimiento en la carrera Me gustó bastante como la escudería austriaca fue capaz de recuperarse después del mal sábado de clasificación que tuvieron Por favor, déjame en los comentarios tu punto de vista Para ser parte de la escudería Darius Motors F1 Sígueme en redes sociales que están en la descripción del video Si te gustó esta nota, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con un amigo Por parte de todo el equipo, te agradezco y te recuerdo que nos vemos en la bandera de cuadros Hasta la próxima